Si, para hablar señoras y señores, a hablar de lo que nunca hablamos, del mexicano que nos daña, 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 daña. Que mal gusto demuestran ustedes, paseándose en sus mercedes, haciendo evidente la brecha, prendiendo a flonquito la mella. Que mal gusto demuestra la gente, que nomás por ir a misa se siente decente. Pero luego le gusta avisar del poder, porque puede o no más por poder. Que mal gusto demuestra dejándonos ver, que lo único que viene es el dinero y poder. Que mal gusto. Es, 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 es hay que hablar. Hasta aniquilar. Que mal gusto demuestran aquellos, que se tiñen de rubio y que se sienten más bellos. Los que creen, que pueden juzgar, por tu tono de piel o tu forma de hablar. Que mal gusto demuestran dejándonos ver, que lo único que quieren es el dinero y poder. Que mal gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! Que mal gusto demuestran exhibiendo sus casas, en revistas de chismes que consumen las masas. Que mal gusto demuestran haciendo lo mismo, que durante tantos años nos hizo el fin mismo. Que mal gusto demuestran dejándonos ver, que lo único que quieren es el dinero y poder. Que mal gusto demuestran pensándonos ver, que lo único que viene es el dinero y poder. Para hablar señoras y señores Hablar lo que nunca Del mexicano que nos daña Ha dañado y seguirá dañando De ese hay que hablar hasta aniquilarlo Sin importar su posición social Profesión ni jerarquía Tanto que pierda esa energía Ese disque ingenio Mal canalizados Que solo los usa para fastidiar al prójimo Y que cada vez hunde más Y más a este país Matando sus esperanzas Y trayendo lamentables consecuencias Que vivimos adiando